En el primer caso lo he manifestado, a mí me parece que es indispensable una reforma electoral, sobre todo porque el Instituto Nacional Electoral, una parte de sus consejeros, no están actuando de manera imparcial y esto solamente daña la democracia, como históricamente ha ocurrido en otras ocasiones en la historia de México, en el entonces Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Entonces hay que ver cuál es la propuesta que envía el presidente López Obrador, vamos a leerla y en todo caso vamos a dar nuestras opiniones. En particular a mí me parece bien que los consejeros electorales sean elegidos por voto del pueblo, eso me parece que fortalece la democracia, lo dije ayer, el INE no es patrimonio de un grupo, no es patrimonio de los partidos políticos, es una institución que debe promover la democracia y elecciones libres, limpias, imparciales por parte del árbitro electoral. Entonces esta es mi posición respecto al tema del INE y la...